Sí, efectivamente, de acuerdo a las disposiciones a nivel nacional, nosotros a partir del 1 de agosto hemos empezado a receptar las inscripciones de quienes estén interesados. De forma inicial lo hicimos los primeros días en una hoja Excel, hasta que esté disponible en la página web el respectivo contacto para que desde la comodidad del hogar puedan ser o aspirar a inscribirse en este programa. Los clientes que tengan interés pueden entrar a la página web, entre las páginas de la empresa eléctrica www.easa.com.nc y realizar la inscripción para ser de beneficiarios de este programa que se está realizando. Adicionalmente existen otras páginas del Ministerio y de Ecuador Cambia para también utilizar esta página web y realizar las respectivas inscripciones que se están realizando aquí también en Pastaza y a nivel nacional. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Ser cliente de la empresa o suscriptor, ingresar el número del código, estar al día en los pagos y ser cliente tipo residencial que es a donde está enfocado este programa. Con el tema de las cocinas de inducción sabemos que hay un plazo perentorio para el pago de las mismas. ¿Cómo se está organizando? El cliente luego escogerá en los almacenes que indicarán posteriormente para la comercialización la cocina sea esta de dos, cuatro quemadores o cuatro quemadores con horno y tendrá la posibilidad de efectuar el pago ya sea al contado, ya sea con un crédito hacia el proveedor, ya sea con una tarjeta del banco en forma diferida o a su vez utilizando las planillas de consumo de energía eléctrica para el respectivo pago que pueden diferirlo en este caso hasta 36 meses. ¿Y qué va a pasar con el sector rural? Igualmente, todos somos ecuatorianos y los que estemos con estas características tranquilamente podríamos inscribirse. ¿Estará en algún proceso de socialización? A nivel nacional se ha venido disponiendo, haciendo esta campaña, por eso es lo que estamos comentando. A nivel local igualmente lo hemos acogido, hemos difundido, he participado en varios eventos a través de las emisoras o los canales de televisión, como es el caso que estamos comentando, para estar al tanto de este programa emblemático que ha emprendido el gobierno de cambio de gas a electricidad. ¿Hay algún tipo de subsidio? ¿Sería importante explicar eso? Sí, cómo no. El gobierno nacional ha indicado que para la cocción eléctrica existirá un subsidio de hasta 80 kilovatios hora del consumo incremental y 20 kilovatios hora mensuales para el calentamiento de agua de acuerdo a las disposiciones dadas a nivel nacional por el gobierno nacional. ¿Qué significa eso en dinero? Estaríamos, o sea, queda subsidiado, lo que no quisiera confundir, lo que quiero decir es que si un cliente estaba consumiendo un promedio de 200 kilovatios hora al mes y luego de utilizar las cocinas consume 280 kilovatios hora al mes, lo que debe pagar son únicamente de los 200 kilovatios hora al mes, es decir, está subsidiado los 80 kilovatios hora para cocción del incremento del consumo. ¿Ese subsidio cuánto durará? Se indica que tendrá hasta finales del 2017.